Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Telediario Matutino, gracias por continuar con nosotros. Seguramente se preguntará qué va a suceder con el pronóstico del tiempo, con el frío, este frente número 12 ya con características de estacionario. Continúa trasladándose hacia el mar Caribe, pero este flujo constante de humedad del Golfo de México a lo largo de la Sierra Madre Occidental mantiene precipitaciones puntuales y con fuerza para este próximo fin de semana. Sobre todo dominando la mitad sur del territorio mexicano. Se prevén varios frentes fríos más, bancos de niebla, un descenso de las temperaturas, rachas de viento que pueden ir desde los 80 hasta los 100 kilómetros por hora y también aunado a esta sensación térmica que incluso se reporta 4 grados menos a las afueras de nuestra entidad. Si hablamos de las nubes de manera escasa en el norte noroeste, solo esta corriente que atraviesa el territorio mexicano rápidamente sigue su trayectoria y da lugar a estos nublados que vamos a ver aquí en la Perla Tapatía, sobre todo para jueves y viernes. Para esta jornada de miércoles, mitad de semana, 12 grados para iniciar, recuerda llevarse un suéter. El cielo parcialmente nublado y es que el potencial de lluvia se activa nuevamente para esta tarde noche en un 20% de manera mínima, pero nos puede sorprender algún chubasco ligero. 27 serán los valores máximos para esta jornada y para jueves, viernes y sábado hay que prepararnos. Y es que las precipitaciones toman protagonismo, sobre todo para el viernes, la mínima de 13 grados, un marcado descenso de las temperaturas, mañana 26 la máxima y a partir del viernes, iniciando este fin de semana, de 22 a 23 la máxima. Muy fresco en horas vespertinas y durante la noche ni se diga. En otros puntos de la región, los valores de un solo dígito siguen siendo tendencias, sobre todo en Lagos de Moreno, León, Aguascalientes. De 8 a 10 grados para iniciar en Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, se activan los chubascos a partir de esta tarde. Lluvia de manera ocasional, 30 grados en Colima, el panorama contrastante con este frío, un ambiente brumoso y con calor. Y si nos vamos a la zona costera en Puerto Vallarta, para este día 29 grados, aún podemos aprovechar. Si es que tiene algo que hacer al aire libre, en la alberca, en el mar, ya que a partir de mañana, estas próximas 24 horas, se prevén precipitaciones y con mucha fuerza, de 3 a 5 metros, elevado oleaje para que pongan mucha atención a las recomendaciones de protección civil en la zona costera. Hasta aquí llegamos con este primer reporte meteorológico. Que sigan teniendo muy buenos días. No olviden llevarse un suéter cuando salgan de casa. Y vámonos al otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Matutino. ¡Suscríbete!